buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspida dentro título hoy encontrada al revés tenemos the night house o la casa oscura film dirigido por david brugner y protagonizada por rebecca hall sarah goldberg bondy curtis hall stacy martin y ivan johnny kate con una duración de 7 10 minutos del género terror y drama fue estrenada en el 2020 para comenzar decir que es raro encontrar una película de terror que realmente te haga sentir algo pero ésta me mantuvo ansioso la mayor parte del tiempo también me gustó la actuación principal aunque pensé que el personaje principal hacía algunas cosas desagradables aprecié que no reaccionara a todo con la estupidez de las típicas películas de terror la verdad rebecca hall es tremenda en el thriller de terror psicológico tenso retornido y cerebral que invita a la reflexión de david brugner la película de terror de night house del 2020 es una mezcla inquietante de historias de fantasmas y terror psicológico el tipo de película que deja al público preguntándose qué significa realmente el final si bien algunos saltos se presentan aquí y allá y generalmente son efectivos por derecho propio la mayor parte de the night house está diseñada para inquietar y perturbar la cinematografía se presta espléndidamente a la atmósfera inquietante y malévola está protagonizada por rebecca hall una vida que descubre un oscuro secreto sobre la casa que construyó su difunto esposo arquitecto ahora el resumen de esta historia todo empieza con beth una maestra de escuela de primaria que acaba de perder a su esposo owen por suicidio recientemente devastada pasa las noches viviendo y revisando las pertenencias de su marido encuentra lo que se ve una nota desconcertante y siniestra pero beth intenta parecer estable y en control pero su amiga claire y su vecino mel están preocupados por ella ya cuando está en la cama por la noche alguien llama la puerta ella baja abrir algo asustada llega a la puerta pero no hay nadie en ninguna de ellas entonces se refleja una silueta a través de una de las puertas del cristal pero sólo es eso una sombra ya al día siguiente cuando va al trabajo encuentra unas huellas de zapatos que vienen del pequeño muelle de su casa sale un rato de casa y al volver se encuentra con mel un amigo que le ayuda en algunas tareas del hogar ahí ella se fija que las huellas ya no están ya pasando a la noche ella encuentra un plano extrañamente invertido de su casa junto al lago la casa de ensueño diseñada y realizada por owen en la que ahora vive sola también comienza a sufrir extraños eventos sobrenaturales la cosa es que al día siguiente descubre una foto en su teléfono de una mujer que se parece a ella y sospecha que owen estaba teniendo una aventura después de una noche de cena con claire y unos amigos decide sacar la nota que le dejó en al principio de la cinta y se la lee a sus amigos la luminosa nota de suicidio de owen dice tenías razón no hay nada nada te persigue ahora estás a salvo eso les deja perplejos ve ya en su casa algo más tarde y algo bebida le revela a claire que había estado clínicamente muerta durante unos minutos después de un accidente automovilístico hace años y vio que no había nada cuando murió y que owen siempre había estado en desacuerdo sobre ese tema entonces ella se queda dormida en el sofá y de repente una presencia sobrenatural la despierta y ve varias mujeres asustadas que huyen por el bosque y saltan al lago encuentra sangre en el bote donde owen se suicidó y siente una presencia invisible al cruzar el lago para investigar un extraño de conjunto de luces descubre una copia invertida de su casa y ve figuras fantasmales de mujeres con owen ella se desmaya y se despierta en su propia casa al buscar en el portátil de owen encuentra más fotos de mujeres que se parecen a ella entonces vuelve a buscar la casa invertida aunque esta vez está inacabada y vacía entonces ella recupera una extraña estatua vuelve para enfrentarse a mel su vecino quien afirma que nunca vio la casa pero una vez vio a owen en el bosque por la noche con una mujer que se parecía a ella ya a la noche identifica la estatua de uno de sus libros como una muñeca vudú oculta y determina que owen estaba tratando de aprender a engañar y a atrapar entidades demoníacas al día siguiente bet encuentra la librería donde owen compró los libros y se encuentra con madeleine una de las mujeres de las fotos de owen que niega haberse acostado con él bet visita a claire quien le pide que pase unos días fuera de casa ella acepta y se dirige a casa para hacer las maletas donde amenaza al fantasma de la casa madeleine llega y le cuenta a bet como owen la invitó a la casa inversa cuando owen la besó intentó estrangularla pero se disculpó después de que ella entró en pánico y la llevó de regreso a casa una vez algo bebida visita la casa de atrás y debajo de las tablas del suelo encuentra los cuerpos de las mujeres que owen había fotografiado una fuerza invisible acaricia a bet y ella la abraza confundiéndola con el espíritu de owen el espíritu revela que no es owen y le muestra visiones de owen atacando y asesinando a las mujeres la entidad la arrastra por la casa revelando que es lo que bet vio cuando murió en el accidente automovilístico y se identifica como nada explica que trató de convencer a owen de que matara a bet para traerla de vuelta al más allá pero él se resistió en cambio owen construyó la casa inversa y asesinó a los parecidos de bet para intentar engañar a nada pero nada se dio cuenta del truco luego atrapa bet en una posición como la estatua que había recuperado de la casa inversa antes ya por la mañana claire llega y ve evidencias de una pelea en la casa al descubrir que el arma que owen usó para suicidarse no está ella sale corriendo al muelle con mel donde encuentran a bet flotando en el bote con el arma en la dimensión de nada la entidad intenta convencer a bet de que se una ella suicidándose pero bet decide dejar el arma y no suicidarse tan pronto como aleja el arma de sí misma bet regresa al mundo real donde claire nada hacia el bote para salvarla una vez en tierra bet ve el contorno de la entidad en el bote me le pregunta qué está mirando porque allí no hay nada a lo que me responde lo sé fin de esta historia por último decir que the night house maneja bastante bien los aspectos misteriosos de la narración fue agradable recorrer el viaje que no resultó ser demasiado predecible queremos que los misterios nos mantengan adivinando hasta el final y the night house tiene bastante éxito en esa hazaña además los efectos visuales de la misteriosa amenaza son bastantes creativos no diría que te dará pesadillas pero sin duda podría hacer que hagas una doble toma en tu propia casa me gustó la película porque tenía una trama muy interesante y combinaba muy bien el misterio con el terror la interpretación de rebeca hall quien interpretó a bet fue simplemente sobresaliente y marcó la diferencia la dirección que hizo david brückner también fue muy buena y presentó muy bien a su personaje principal su sentimiento y lo que le estaba pasando finalmente tengo que decir que es una película de terror agradable e interesante y recomiendo a todos que la vean porque estoy seguro de que quedarán asombrados tanto por la interpretación de rebeca hall como por la interesante y misteriosa trama mi valoración de the night house es de un 6 sobre 10 de night house es una inmersión vivida y directa en los problemas de la enfermedad mental al tiempo que agrega un toque de terror para acompañar el único problema aquí es que no parece que esta película pueda decidirse en términos de lo que quieres ser podría ser un drama legítimo y podría ser un horror decente intenta cruzar la valla y ser un poco de ambos pero no creo que la combinación haya funcionado esta vez por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado la noche charwhich y está 2 Not 3